¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Voy a contextualizar un poquito, rápido. El profeta Elías se encuentra en esta parte de su vida con un mandato, con un pesar y con un mandato. El pesar era que el pueblo de Israel, una vez más como siempre, se había ido detrás de los ídolos. Se había corrompido su corazón. El problema del corazón de Israel radicaba en la incredulidad, que es la raíz del pecado. Y lo otro, el deseo de ser como los demás, el deseo de ser como las demás naciones. De hecho, se lo comento. El pueblo de Israel rechaza la teocracia en tiempos del profeta Samuel. Cuando piden un rey, dicen, levántanos un rey, como tienen las demás naciones. Y el profeta Samuel se vuelve loco al escuchar la petición del pueblo. Y se va ante Dios y le dice, Dios, todos están locos. ¿Qué mejor gobernador que vos? ¿Quién mejor que nos gobierne que vos mismo, Dios? ¿Qué mejor que una teocracia? Gobierno de Dios. Y Dios le dice, Samuel, no es con vos el tema, es conmigo. No te están rechazando a vos. Me están rechazando a mí. Y esto va a ser una constante. Esto le va a producir dolores de cabeza. Así que vamos a levantarle a un rey. Y se levanta el primer rey de Israel, llamado Saúl. Un varón conforme al corazón del pueblo. Escuche. Un varón conforme al corazón del pueblo. Envidioso, acomplejado, celoso. ¿Vieron el sticker ese? Lo habrán visto ya. ¿Cómo hacer todo mal? Bueno, eso viene del tiempo de Saúl. Ese era su libro. Necio. Hacía todo al revés. En tiempos de guerra, de estar fuertes y pelear, él quería ayunar. De hecho lo hizo, ¿se acuerdan, verdad? Todos ayunen. Porque Dios va a estar con nosotros. Y estaban todos débiles los soldados. Su hijo, él dice, el que pruebe algo va a morir. Y su hijo probó. No lo mató. Su hijo probó y cuando probó se sintió fuerte y comprobó ahí la tontera de la cabeza de Saúl. Lo necio. Y cuando tenía que orar quería guerrear. Persiguió a su soldado más fiel y lo quiso asesinar. David, todo al revés. Todo mal. En el segundo año de su reinado fue rechazado. Reinó un total de 42 años. En el segundo año de su reinado fue rechazado. Fue rechazado. Y reinó un total de 42 años. Es decir, los siguientes 40 años de su reinado lo hizo con un corazón duro teniendo una cabeza hueca y siendo necio. Sí tenía autoridad. Sí tenía el cetro. Sí tenía la corona. Sí tenía posición. Sí tenía el aplauso del pueblo. Pero no tenía la aprobación de Dios. Ojo. Que la posición no te confunda. Necio. Pero Dios después levanta. ¿A quién? ¿Al rey? David. Un varón conforme al corazón de Dios. ¿Verdad? Y si bien era una monarquía gobierno de uno David con su corazón para Dios hacía que en verdad termine siendo una teocracia. Porque él no hacía nada sin consultar a Dios. Se está comprendiendo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Moría David. Venía otro rey. El pueblo se desviaba. En los tiempos de los jueces, ¿se acuerdan? Se moría Sansón. El pueblo se desviaba. Dios levantaba a Gedeón. El pueblo estaba bien. Se moría Gedeón. El pueblo se desviaba. Cualquier parentesco con la realidad, pura coincidencia. ¿Puedo orar por mi pastor? Ahí ya yo desconfío. Sí, claro, porque por orar por vos. Y está bien la oración. Pero me refiero a esa gente que depende de la oración de otro para su vida espiritual. Algo no funciona ahí. Algo no anda bien. Por supuesto que nos encanta orar. Vengan a consejería. Vengan. Vamos a orar. Vamos a arrepender demonios. Todo lo que vos quieras. Te vamos a acompañar en ayunos, en oración. Todo lo que vos quieras. Pero, pero, es tu vida con Dios. Es tu corazón con Dios. Es tu familia. Y Dios quiere que vos clames por tus hijos. El corazón del pueblo constantemente se desviaba. Y acá el profeta Elías se encuentra con un pueblo desviado. 450 profetas de Baal ahí presentes. Y Elías se levanta y dice, escúchenme Israel. Pueden leer después el pasaje entero en su casa. Israel, basta. Se terminó. Basta. Hoy tienen que decidir a qué Dios van a seguir. Basta. Se terminó. Y vamos a hacer una cosa, dice el profeta Elías. Jugado. Esto es para una película de Marvel. Esto es para que agarre Steven Spielberg y haga una película impresionante. De verdad, los niños, la vez pasada hablé con unos niños sobre este mismo tema. Me encanta porque los niños sí se meten en la historia. Me gusta mucho imaginarme cosas. Y los niños así. Y se imaginan todo, ¿verdad? Los niños son espectaculares. Por ahí al adulto tenía que contarle todo. No entiende. ¿Verdad? Hace un chiste. No entendió. ¿Verdad? Hay que contarle todo. Pero el niño es niño. Es creativo. Es... Tiene fuego. Y quedaron así. Después le pidieron a sus padres. Papá, contame la historia del profeta Elías. Por favor. ¿Verdad? Es como un entretenimiento para ellos porque de verdad es una locura lo que pasó acá. Lean su casa. Lean su casa. El profeta Elías dice, vamos a hacer una cosa. Recuerde que él tenía el mandato. Después lo vamos a leer. Él tenía el mandato de Dios. No es que se mandó solo, ¿eh? No es que dijo, yo voy a levantar un altar acá y voy a aclamar. No, no. Dios le dijo, ah, levantar un altar y yo voy a responder. El profeta Elías dice, el Dios que responda con fuego del cielo. Ese será proclamado el Dios de Israel. E Israel va a seguir a ese Dios el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el pueblo, ¿verdad? Y le dice a los profetas de Baal, comiencen ustedes. Les doy ventaja. 450 contra uno, ¿quién gana? 450 contra uno, ¿quién gana? 450 personas unidas tras un objetivo, ¿quién gana contra uno? Es que con Dios somos mayoría. Lea su Biblia, hermano, por favor. Lea su Biblia ahí. Primera de Reyes 18. Es tremenda la historia. Comenzaron a levantar el altar los profetas. 450 en el monte Carmelo. Era un show. El pueblo de Israel abajo, así viendo. El profeta Elías se puso a un costado. Lea su Biblia. Se puso a un costado ahí. Comenzó a pasar el tiempo. Armaron ahí su... Y dijo Elías, nada de poner fuego abajo, ¿eh? Nada de poner fuego abajo, hacer trampita. Nada de eso, ¿eh? No, 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 no. Porque eso hacían. Entonces el profeta dice, no, acá no van a hacer trampita. Acá si hay fuego, va a ser el fuego que viene del cielo. De la nada así. Entonces, estaban acabados los profetas. Y comenzaron ahí. Y dice que danzaban alrededor del altar. Lea su Biblia. Nada. Pasó una hora, el profeta Elías al costado. Así, tan seguro el profeta Elías. Y comenzó. Parece que duerme, ¿eh? Griten más fuerte. Parece que está durmiendo su Dios. Sí, se reía. Era sarcástico el profeta Elías con los profetas de Abel. Lea su Biblia, no lo estoy mintiendo. Se burlaba de ellos. Uno contra 450. Lo podían linchar ahí. Le podían hacer de todo. Pero el profeta sabía lo que iba a pasar. Se comenzaron a cortar. No le respondía, pues. Se comenzaron a cortar. A cortar su cuerpo. Sangre por todos. Imagínense la escena. Es terrible. 450 personas. Cortándose. Nada. Nada. ¿Terminaron? Todo así sangrentado, hecho pelota. ¿Listo? Terminó su show. Salgan. Vamos a hacer una cosa ahora. Esto es tremendo. Primero. Llama al pueblo. Venga. Y mientras el pueblo se acercaba. Escuchen. Acá llama la atención del pueblo el profeta Elías. Venga. El pueblo cuando se va acercando. ¿A quién lo miraba? ¿A quién lo observaba? Al profeta Elías. Y el profeta Elías. Comienza. Dice Reina Valera 1960. Comienza a arreglar el altar de Jehová. Que estaba arruinado. Esa escena. Del altar arruinado. Era la muestra del corazón del pueblo. Era la condición espiritual de un pueblo. Un altar arruinado. El altar representa la vida espiritual. El altar representa la vida de oración. El altar representa la vida de consagración delante de Dios. Y el altar de este pueblo. Que seguía a dioses falsos. Estaba arruinado. El altar de este pueblo. Que seguía las voces. De profetas. De gente. Que los guiaba lejos del corazón de Dios. Estaba arruinado. Cualquier parentesco con la realidad. Pura coincidencia. Arruinado. Escuchas tantas voces. Le haces caso a todo el mundo. ¿Quieres quedar bien con todos? ¿Quieres darle el gusto a todos? Tu altar, tu vida se arruina. Y el profeta Elías. Lean su Biblia hermanos. Yo necesito correr. Comienza a arreglar el altar. Y dice que primero. Buscó doce piedras. Doce. Piedras. Una. Por cada príncipe. Por cada tribu de Israel. Es un acto simbólico profético. Del profeta Elías diciendo. Yo no estoy haciendo este altar para quedarme como el capo. Yo estoy levantando este altar porque alguien tiene que ponerse en la brecha por los demás. Porque alguien tiene que levantar su voz por los demás. Y yo no voy a esperar que sea otro. Voy a hacerlo yo. Y agarró una piedra. No eran piedritas así. Piedras. ¡Bum! Una. Y el pueblo lo miraba. Doce. Ellos sabían que significaba. Doce piedras. En tiempos de Josué. Ya Josué. Cuando cruzó el río Jordán. Del otro lado mandó a levantar un altar en homenaje. Para que el pueblo cuando vea ese altar de doce piedras. Después del río Jordán. Se acuerde lo que Dios hizo. El Dios que los quitó de la tierra de Egipto. Para introducirlos en la tierra prometida. Pero también Josué. En medio del río Jordán. Josué capítulo 4. Lea su Biblia en su casa. Note y lea. Josué levanta un altar con los sacerdotes. Un altar que iba a ser cubierto por las aguas de vuelta. Nadie lo iba a ver. Ya el pueblo estaba al otro lado. Pero él hizo algo íntimo ahí. Levantó un altar para Dios. En el río Jordán. Es algo simbólico el río Jordán. No es cualquier río. Y el profeta Elías levanta ese altar. Una piedra por cada príncipe. Elías diciendo Dios. Restaura a cada príncipe. Restaura a cada tribu. Mamá, papá. ¿Cuántas piedras tenés que poner en tu altar? Y es pesado. Cuesta. Hay hijos que son rebeldes. Dolor de cabeza para los padres. Es una piedra muy pesada. Y te desanima a orar por ellos. Te desanima demasiado. Porque no ves cambios. Lleva la carga de ellos. Sigue llevando su carga. Vas a ver el resultado. En el nombre de Jesús. Vas a ver el resultado. Mamá, papá. Vas a ver el resultado. Seguí llevando la carga de tus hijos. No te canses de orar. Cuesta. La piedra es pesada. Es llevar la carga. Alguien tiene que hacerlo, gente. Número 2. Dice que el profeta cagó una zanja. Qué trabajo que tuvo, ¿no? Es que buscar a Dios es trabajo. Es que buscar a Dios todos los días te va a costar. Sí, te va a costar. Hacerlo parte de tu agenda te va a costar. Y tenés que hacerlo parte de tu agenda. Tenemos que hacerlo parte de nuestra agenda. Cuesta trabajo buscar a Dios. Agarró una pala. Boom. Comenzó a acabar una zanja. Dice la Biblia. Lean su Biblia. Una zanja para 15 litros de agua. 15 litros de agua. Escuchen. 15 litros de agua. ¿Cuántos litros? 15. Una zanja para 15 litros de agua. Comenzó a acabar. Boom, boom. La acabó. Lleva trabajo. Tomá la pala hoy en el nombre de Jesús. Sácate la pereza de encima. Alguien tiene que buscar a Dios. Alguien tiene que orar. Alguien tiene que hacerlo. No esperes que tu esposo lo haga. Si vos tenés la carga, vos hacelo. Lo que pasa es que no me acompaña mi marido. Hacelo sola entonces. Lo que pasa es que mi esposa, pastor. Cuando yo oro, peor me carga. Me dice, está orando. ¿Después? No importa. No dejes de orar. No dejes de orar. Aunque te bulinee tu esposa. No dejes de orar. Cambia también, ¿verdad? Pero usted me entiende. No dejes de orar. Y luego el profeta Elías hace una cosa más. Dice, traigan agua. Traigan cuatro cántaros de agua. Escuchen porque esto es tremendo. Traigan cuatro cántaros de agua. Vamos a derramar acá en la zanja. Cada cántaro. Cada cántaro. Podía contener 15 litros de agua. La zanja era para 15. ¿Por qué pidió cuatro? 60 litros, ¿verdad? 60 litros de agua. Traiganme cuatro más. ¿Y a dónde va todo el agua? Traiganme cuatro más. Escuchen. El profeta Elías llevó las piedras. El profeta Elías cavó la zanja. Pero el profeta Elías ahora le dice al pueblo. Traiganme agua. Escuchen porque esto tiene un simbolismo. Esto tiene un significado y es algo poderoso. Tiran esos cuatro más ya ocho cántaros. Y redobla la apuesta. El profeta Elías dice, traiganme cuatro más. En total, ¿cuántos cántaros? ¿Cuatro más cuatro? ¿Ocho más cuatro? ¿Cuántas piedras? ¿Cuántos cántaros? Litros y litros de agua. Dice la Biblia que la zanja rebosaba de agua. Salía. El agua en ese tiempo, literalmente, representaba la vida del pueblo. Literalmente representaba lo más preciado del pueblo. ¿Y saben por culpa de quién? Por culpa del profeta Elías. Porque él había orado que no llueva. Y no llovía hace tres años y medio. Entonces, el oro en ese tiempo, ¿qué era? El agua. Entonces, para vos y para mí es, tráiganme agua. Dale, sí. Y tiramos el agua. Nos bañamos ahí en la tina. Mis hijos, cuando se van al baño, prenden la tina de agua. La llenan de agua. Es una pileta. Le digo, no, ¿verdad? Porque después de la cuenta viene una barbaridad. Pero ellos de eso se divierten. Y hay mucha gente que se mete en la ducha, ahora que hace frío, calentita el agua. Una hora ahí bañándose y eso, ¿verdad? Porque está ahí rebosa el agua. Total, hay plata para pagar la examen. No hay problema. Pero en ese tiempo, hermanos, era terrible. El agua representaba la vida de los niños. Y el profeta Elías le dice al pueblo, ahora, ustedes también me van a ayudar. Ustedes van a desprenderse de lo que piensan que es lo más costoso. Ustedes ahora van a desprenderse de lo que tienen lo más valioso en su mano. Van a desprenderse ahora. Ustedes también me van a ayudar. Yo hago el resto, pero ustedes traigan agua. Desprenderse de su tesoro para encontrar uno mayor. ¿Escucharon? Desprenderse de lo que piensan que les da vida para encontrar realmente la vida. Desprenderse. Un derroche de agua. La gente así, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? El rey David, no le daré nada que no me cueste. Después clamó y descendió fuego del cielo. Todos quieren que descienda fuego del cielo. Todos quieren vivir una vida espiritual de bendición. Todos quieren vivir una vida próspera. Pero nadie quiere trabajar. Nadie quiere trabajar por el altar. Nadie quiere esforzarse en la oración. Yo escuché mucho tiempo y lo digo así, hermanos, porque esto tiene un porqué. A mí me enseñaron muchas veces, y es cierto, que hay placer en la oración. ¿Cuántos encuentran placer en la oración? Bánate la mano. Está dudando, ¿verdad? Eso que te hace, ¿verdad? Porque hay una lucha. Porque hay desánimo. Yo escuché a muchos predicadores decir, yo los escuché. Porque hay mucha gente que les cuesta orar. Yo no entiendo eso, dice él. Porque hay placer al orar. O acaso cuando vas a tener relaciones con tu esposa, decís, era sobre, tengo que tener relaciones con mi esposa. Es un placer, hermanos. Es un placer orar. Sí, es cierto que es un placer orar. Pero tenemos cosas que batallan en nuestra contra. ¿A alguien le pasa acá que a veces no quiere orar? ¿Alguien puede ser sincero y levantar su mano alto, así decir, a mí me pasa, pastor. Dale, vamos. Bienvenido al club. Bienvenido. Ustedes piensan que el pastor Emilio se levanta y quiere orar todo el día. No. El pastor Adolfo, el pastor Fede, no. Son hombres débiles. Acá el que está predicando es un hombre débil. Tengo días donde no quiero saber nada de nadie, ni de mí mismo. Y como sé que sí voy a orar, y al terminar la oración voy a estar bien, y como me odio a mí mismo, entonces digo, no, no voy a orar para estar peor. ¿Verdad? Porque me odio, pues. ¿Se comprende lo que digo? A alguien así medio loco como yo le pasa, ¿verdad? Y así somos. Y el profeta levanta el altar. Escuchen. Esto es tremendo. Lea el título que sigue después de esta historia. Léalo. ¿Cuál es el título que sigue después de toda esta historia? Después del versículo 40. ¿Qué dice? ¿Elías? ¿Ora por? ¿Ora por? ¿Ora por? Están dejados de lado del cántaro para que se desate una lluvia del cielo. Soltá tu cantarito de agua. ¿El cántaro sabes qué representa? Yo estoy bien. Yo oro. Ah, yo leo la Biblia. Yo estoy bien. Mirá cómo estoy. Ah, mirá. Este es mi cántaro de agua. ¿Estamos bien nosotros? No, no estás bien. El que piensa estar bien, mire que no caiga. El que te dice a vos, yo estoy bien, yo sé que estoy bien. Dudá nomás. La historia de Israel está repleta de reyes, jueces, profetas que Dios envió para hacer volver una y otra y otra y otra vez el corazón de su pueblo hacia Él. Envió jueces, reyes, profetas hasta el punto de enviar a su Hijo tuvo que enviar a su Hijo y todos los profetas, jueces del Antiguo Testamento, hermanos, son un tipo de Cristo, el varón perfecto, el príncipe de paz. Él no vino a arreglar un altar. Él vino a arreglar el altar y con su sacrificio en la cruz del Calvario lo arregló todo. lo ordenó todo y nos derramó agua, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Literalmente no bastaba con todos los altares que levantaban los profetas y reyes en el Antiguo Testamento. No bastaba, no era suficiente, se tenía que romper la barrera del pecado, se tenía que romper la barrera de la maldición, la gracia debía desatarse sobre el mundo de una manera diferente. Entonces Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero era un profeta, el Hijo de Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, el que no se emocionó todavía acá, si no te emocionás, hermano, no sé qué más puede ocurrir. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 9, dice lo siguiente, Reina Valera 1960, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, escuchen, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y adendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya. El profeta Elías el trabajo que él hizo era un tipo de lo que Jesús vino a ser. El gran sumo sacerdote que se puso en la brecha entre el pueblo y Dios entre vos y Dios él se puso en el medio toda la ira de Dios iba a ser derramada sobre vos y sobre mí el castigo de Dios iba a ser derramado sobre vos y sobre mí y Jesús vino y dijo acá acá padre acá dámelo a mí ella él fueron escogidos para ser luz y sal en el pecho toda la ira del padre se derramó sobre él Isaías capítulo 53 lean su casa varón de dolores experimentado en quebranto y escondimos de él nuestro rostro más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados wow Jesús poniéndose en la brecha Jesús poniéndose en la brecha Jesús llamando esta mañana una vez más a hombres y mujeres cuyo altar está arruinado Jesús una vez más por medio de su palabra esta mañana llamando a padres llamando a madres llamando a ancianos niños adolescentes jóvenes casados solteros a arreglar su vida delante de él te voy a decir algo se acuerdan en el huerto de Getsemaní cuando Jesús estaba angustiado hasta la muerte él le dijo a sus discípulos hey oren conmigo estoy triste hasta la muerte estoy triste hasta la muerte por ahí algunos saben lo que es estar triste hasta la muerte por eso dice la biblia varón de dolores experimentado en quebranto él te entiende él te entiende él sabe muy bien lo que te pasa él sabe muy bien lo que te ocurre aleluya vendrá una basurita en el ojo él sabe muy bien lo que te está ocurriendo le dijo a sus discípulos oren para que no caigan en tentación y se apartó a la distancia de un tiro de piedra ¿cuándo tiraban piedras cuando eran chiquitos? a la distancia de un tiro de piedra se apartó estaba solo cuando volvió vio a sus discípulos dormidos de la tristeza y les dicen ¿no habéis podido velar conmigo una hora? estaba solo sí el profeta Elías estaba solo sí Nehemias estaba solo Eliseo estaba solo el profeta Samuel estaba solo ¿qué excusa vas a poner? yo me siento solo pastor nadie me no, no, no eso no es una excusa por ahí viene la gente y yo aprendí ahora a través de esta palabra y a través de la vida del maestro de Jesús que esa es una excusa perdón por lo que estoy diciendo pero es una excusa porque ahí nadie puede decirte nada pues te pueden decir de todo pero cuando vos decís no, pero yo lo que pasa es que me siento solo y ahora ¿qué le digo? ¿sabes qué le digo yo a la gente ahora? sí, está solo está solo ¿qué vas a hacer? el profeta Elías estaba solo solito arregló el altar Jesús estaba solo le pidió a la gente que lo acompañe a orar no lo acompañaron dejó de orar no, dice cuando estaba en angustia oraba más intensamente la vida consagrada levantaron el altar para Dios no depende no depende de las emociones hermanos no depende de si vos sentís o no depende de la convicción de saber de ser obedientes te sentís caído te sentís sin fuerzas escucha lo que dice Proverbios capítulo 18 versículo 10 torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado escuchaste lo que dice al final correrá el justo a él y será levantado hay una sola opción para el que corre a Dios es ser levantado entonces vos me decís pero me siento débil pastor es que siento que estoy solo en mi casa quiero orar pero no puedo le vas a tener que buscar la vuelta una joven un día me dijo me cuesta mucho orar lo que pasa es que vivimos en una especie de monoambiente y dormimos todos ahí yo como hago para apartarme a mi habitación si ni habitación tengo me dice vas a tener que buscarle la vuelta le dije anda a la plaza anda a correr no sé anda a la no sé a dónde pero buscarle la vuelta para estar a solas con Dios tener un tiempo de intimidad con Él no es que me cuesta mucho que me cuesta mucho después se puso de novia y con el novio había sido que buscaban la forma de estar solos porque viene un regalito antes de tiempo entonces para Dios no para Dios no pero para el pádel sí para el fútbol sí pero para Dios no para mi trabajo sí tengo tiempo para mi trabajo sí voy a trasnochar pero para Dios no, no Dios entiende que estoy cansado y así nos va hermanos así nos va tenemos que atender a muchos hijos que vienen acá con sus padres que son de la iglesia tienen años de conocer la palabra pero los hijos no vieron el ejemplo los hijos no vieron a papá y a mamá comprometerse con Dios y vienen a pedir ayuda no está de más este mensaje voy terminando es un tiempo donde Dios está llamando a un pueblo primeramente a su iglesia oramos mucho por el pueblo de Paraguay pero este tiempo Dios está llamando a su iglesia a arreglar las cosas a arreglar los detalles a arreglar su vida delante de él por fuera parece ser que todo está bien pero si nos metemos en la casa van a haber grietas en el libro de Isaías el profeta tiene una palabra de parte de Dios y le dice al pueblo como grieta que anuncia el derrumbe te anuncio tu pecado de Israel hay grietas en tu casa hay grietas en tu matrimonio hay grietas en tu carácter y tu altar está arruinado tenés que comenzar a arreglarlo esta mañana con arrepentimiento y con convicción de pecado tenés que mirar a Dios y decir Señor ayúdame a arreglar hoy delante de ti lo que está arruinado voy a terminar así quizás hoy tenés que poner una piedra con el nombre de tus hijos quizás hoy tenés que poner una piedra que se llama perdón quizás hoy tenés que poner una piedra que se llama humildad quizás hoy tenés que poner otra piedra y levantar un altar para Dios que se llama paz y olvidarte de tener la razón por tener paz otra piedra justicia de Dios deja de lado tu justicia y pon una piedra que se llama justicia de Dios Dios está llamando esta mañana a mucha gente en este lugar y a mucha gente que está escuchando el mensaje a arreglar su vida delante de él deja de seguir a los ídolos de tu corazón ¿cómo estás hoy? ¿cómo te sentís el día de hoy? ¿te sentís plena? ¿te sentís pleno? ¿cómo te sentís? ¿sentís que hay plenitud en tu corazón? si no es así te invito a que mires conmigo hacia nuestro altar hacia el altar de tu corazón ¿dejaste de orar? dejaste de depender te agarraste del cántaro esos cántaros de agua representan lo que Dios hizo en el pasado las lluvias del pasado pero Dios tiene una lluvia nueva hoy desprendete del pasado esas aguas que están en los cántaros son el pasado deja de vivir de glorias pasadas yo me acuerdo que Dios me usaba mucho a mí hace tres años vos sabés que no te cuento hace cinco años cuando y ahora ¿qué pasa? ¿y ahora? no, ahora ¿qué? y los tiempos cambian yo me acuerdo cuando dejá de acordarte con nostalgia de esos tiempos hermosos con Dios y comenzá a leer tu Biblia comenzá a orar ¡hey! ¡hey! comenzá a leer tu Biblia comenzá a orar comencemos a hacerlo tomala tu esposa ahora quizá hay un montón de cosas que ocurrieron entre ustedes y hay falta de perdón pero tomala esta mañana escucha lo que voy a decirte de parte de Dios sé obediente nomás no vas a sentir no vas a sentir lo que te estoy diciendo no vas a sentir hacerlo pero la vida cristiana no es vivir por emociones la vida cristiana no es emocional es emocionante pero no es emocional no vas a sentir muchas veces orar no vas a sentir muchas veces perdonar no vas a sentir muchas veces pedir perdón no vas a sentir pero tenés que hacerlo y si Dios te dice ora sin cesar búscame clama a mí yo te responderé no te dice si querés clamarme yo te voy a responder no dice clama a mí te está dando una orden clama clama ora pide hazlo nomás hazlo no te vas a sentir Carlos Anacondio o el pastor Emilio orando o Cristina Alegre orando te vas a sentir un gusano seguramente y los profetas de Baal te van a gritar ahí los demonios tus pecados tus debilidades te van a gritar que pio va a orar vos que pio va a buscar vos y en dos semanas va a estar hecho pelota de vuelta que pico ay va a ayunar ahora y en una semana más ya está pecando de vuelta eso es una basura yo conozco esas voces ustedes no las conocen esto no más tiene que hacer hoy Dios te pido perdón y recibo tu perdón agarra tu Biblia Juan capítulo 1 un salvo lee no sé práctico lee un pedacito y pensá en lo que leíste ahí te estás poniendo una piedra que se llama obediencia ya está no es tan complicado no porque vos pensás que yo te estoy hablando de encerrarte a ayunar 24 no te estoy hablando de eso 10 minutos por día 15 minutos por día 20 minutos por día cuando te vas al baño deja de whatsappear en el baño deja de ver tus redes sociales en el baño saca la Biblia muchos acá se sientan media hora tengo un amigo que toca el violín se encierra una hora en el baño una hora ya tienes el profeta de las naciones con una hora por día ¿verdad? seamos prácticos hermano agarra tu Biblia hoy no te vas entiendo si no sé a quien la admiras espiritualmente no vas a hacer eso hoy pero te aseguro algo dentro de tres días si comenzás a hacerlo hoy para el martes miércoles tu esposo o tu esposa se van a dar cuenta que algo está pasando con vos en una semana más tus hijos se van a dar cuenta que si mamá no está gritando más está más calmada yo el otro día vi que tengo ganas de gritar pero se calmó otra vez el demonio le quiso salir pero se calmó de vuelta ¿viste que mamá se encierra en el baño media hora y eso ¿qué es lo que hace mamá y se encierra en el baño y prende la ducha y se libera un poco de los gritos ¿verdad? y busca a Dios la mamá de John Wesley tuvo 18 hijos pueden reírse no tenían tele en aquel tiempo ¿verdad? 18 18 18 18 yo tengo 3 voy a tener 3 ahora así mi cabeza ¿verdad? no hay más mi hijo grita mi hija grita Dana por favor los agudos basta le digo ¿verdad? 18 uno acá tomando un pecho el otro acá seguramente mamá yo también quiero ¿verdad? y otro acá así dando huel 18 un GH John Wesley John Wesley cuenta que su mamá tenía un velo y su mamá hacía esto Padre Celestial gracias por este día y eso marcó el corazón de un hombre de fuego llamado John Wesley no tenía tiempo de arrodillarse de decir como mi abuela con artrosis y artritis en las rodillas mi hijo voy a apartarme ahora un ratito mi amor ¿sabes? y se iba así a pena la abuela con dolor en sus rodillas por la humedad le dolía yo le escuchaba en la pieza Aleluya cero tiempo una voz de mosquito me aturdía pero la presencia de Dios con mamá nos poníamos a pelear con mi hermana pero lo que da amén 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 por su lado nos incomodaba que en medio de nuestras peleas nos sentíamos un pedazo de carne la abuela levantaba su voz y adoraba al Señor yo no pude estar para despedirme de ella el año pasado partió la presencia del Señor mi tía Rosa la hermana de mi papá fue impactada por los cantos de mi abuela en su lecho ahí en el hospital porque cuando a ella le dolía en vez de quejarse dice mi tía ella decía Aleluya Aleluya le dolía le dolía Aleluya Gloria a tu nombre Señor Aleluya y mi tía cuenta eso mi tía no conoce al Señor aún está ahí medio prima hermana de hecho vos estás acá hoy porque alguien se puso en la brecha por vos alguien oró por vos alguien te predicó alguien te habló de Dios alguien te dijo tenés que ordenarte bueno lo mismo hoy vos tenés que hacer primero por vos después por los demás alguien tiene que arreglar el altar de Jehová que está arruinado en tu casa Dios está esperando por vos mamá papá Dios te está mirando y Dios quiere que arregles y Él te va a dar su gracia yo quiero decirte algo Él no te deja sola no te deja solo Él es el primero en poner un pie en el campo de batalla y es el último en quitarlo pero hoy tenés que decidir hacer los detalles hoy aparte de acá del culto vas a ir a tu casa hoy domingo vas a orar un ratito vas a leer la Biblia ¿cuánto se comprometen a hacerlo? ¿cuánto se comprometen a hacerlo? hoy vas a decidir estar bien con tu familia es una decisión estar bien Dios te dio poder espíritu de poder amor y dominio propio ¿querés orar ahí un ratito? dispone tu corazón ahora a arreglar lo que está arruinado cerra tus ojos ahí un momento esto es un llamado para todos nadie se libra de esto tenés tus cántaros de agua ahí que te dicen que vos estás bien esos cántaros hoy vas a derramarlos en el altar de Dios te vas a olvidar del pasado vas a dejar de recordar con añoro y nostalgia lo que Dios hizo ayer y vas a pedirle que vuelva a encender tu corazón en esta mañana aleluya este mensaje es para abogados para médicos para arquitectos para ingenieros para profesores maestros de colegio políticos el profeta Daniel era un político lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo este mensaje es para todos comerciantes personas con diferentes oficios pero todos todos con una vida consagrada a Dios y así de paso impactamos diferentes esferas de la sociedad luchadores llenos del Espíritu Santo cierre sus ojos ahí vamos a orar Señor gracias por tu palabra esta mañana gracias por tu palabra